Como cueste el efecto de mis ojos, como puertas abiertas Conduciendo hacia mi interior, donde me he vuelto tan insensible Sin alma, alma Mi espíritu está durmiendo en el duro lugar, frío Hasta que lo encuentres allí y lo lleves de regreso a casa Despiértame por dentro, no puedo despertar Despiértame por dentro, sálvame Diviname y sálvame de la oscuridad Pide que mi sangre corra, o puedo despertar Antes de deshacerme, sálvame de la nadada en la que me he convertido Ahora que sé lo que estoy sin, no puedes simplemente dejarme Respira dentro de mí y hazme real Regresame a la ciudad Despiértame por dentro, no puedo despertar Despiértame por dentro, sálvame Diviname y sálvame de la oscuridad Despiértame por dentro, pide que mi sangre corra, o puedo despertar Antes de deshacerme, sálvame de la nadada en la que me he convertido Regresame a la vida He estado viviendo una mentira No hay nada dentro Regresame a la vida Congelado por dentro Sin tu toque Sin tu amor, cariño Solo tú Todo Eres la vida Vida Entre los muertos Todo este tiempo No puedo creer que no pudiera ver Mantenido en la oscuridad Pero estabas ahí frente a mí He estado durmiendo mil años, parece Tengo que abrir los ojos a todo Sin pensamiento, sin voz, sin alma No me dejes morir aquí Debe haber algo más Regresame a la vida Despiértame por dentro No puedo despertar Despiértame por dentro Sálvame Dime mi nombre y sálvame de la oscuridad Despiértame que mi sangre corra, o puedo despertar Antes de deshacerme Sálvame de la nadada en la que me he convertido Vuelveme a la vida Vuelveme a la vida He estado viviendo una mentira Vuelveme a la vida 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 Vuelveme a la vida